¡Videos! No sé cómo están bien vergas No sé cómo me la hace mi hermano así, porque mi hermano se va a jugar con la vampiro güey La neta sí debes ser mi cabrón para aprender de todo Yo solo me aprendí de Xeno, porque la neta siempre lo usaba y con ese rifaba No mames, mi hermano sí se sabe esos güey, todos esos con la... No mames, no me dejan jugar güey, con esa mamada como que agarra... También es que si lo sabiera mi hermano... Se agarra güey, te deja y cuando regresa aquí te regresa güey, por abajo Y te empieza a agarrar güey, se te traba güey Y al final, al final cuando ya caes bien güey, nada más te da un golpe abajo y te aprieta el especial y ya ¿Viste güey? ¿Entonces cómo? A mí siempre me gustaba sacar los demás Una mara No güey, pues sí, mira Es coger a Yugo No mames, Yugo también tiene buenos... Y uno de esquivar güey, porque ese... No mames, yo me sabía todos de ese vato güey Es que los que más se mueven son estos güeyes A ver, aguanta, para que déjame ver si pasen a la palanca Si, ya Es el que no entendí por qué se bloquea la palanca del otro jugador Agua, chupa un y aper Ah no, no, le pegó Le voy a decir ese no Es que no mames, ya no me sale güey ¡Ah, no mames! ¡No vayas hacia atrás, güey! ¡Ah, ya me castró! ¡Haz esta, güey! ¡Haz esta, güey! ¡Cuando estés cerca de la pared! ¡Ajá! Como cuando corres, güey. ¡Aprietas tus luces hacia atrás! ¡Y aprietas el de cuerpo especial, güey! ¡Cuando están en este, güey! ¡Aprietas dos luces! ¡Ah, no va a obtener eso! ¡Perfect, güey! ¡Fu, fu, fu, fu! ¡Mañana llevaré mi control! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No mames! Este tiene un combo que me gusta, güey. Le haces dos veces así, le haces así. Y va girando, güey. Y se le haces a ti. ¿Le hiciste el mismo? Creo que está lleno, güey. ¡Ah, ya se salieron! ¡Ah, no, sí va a escoger! Ahora que yo quiera el topo. El topo también, el también. No, mames, que no se... También el escala abajo. ¿Cómo me chinaba? El pinche. No, pues hubo. Sí, hubo. Entonces, el médico tiene que ir para mañana así, cabrón. ¿Qué? Verga, güey. Tiene que ir al doctor. Es que está bien chido. No, mames, el chido es ir a este juego, güey. No, mames, el chido es ir a este juego, güey. Nada, porque nunca había perdido el chido en el índice. Yo tengo otro en mi casa. Tengo dos. Tengo dos. A ver, ¿quién le lleva la camuradora? No, no, mames. ¿Qué pasa? Una de hecho el tambor. ¡Ah, verga! No me se les diría. Tengo que tenerlos cuastecos. Venga, venga, venga Ah, verga, no mames, esa era la oportunidad No mames, no me acostumbro ni con este tampoco, no parece Es que esos si se cortan, el único que no se corta es el Es que no puedo wey No, a ver wey, tienes un teclado wey ¿Puedes compilar con el teclado? No, mira, no aguantas que me conmigo nomas con el teclado Ahorita vas a ver wey Anda ya wey, rápido Con las flechas y estas partes de aquí ¿Puedes compilar con el teclado? ¿Puedes compilar con el teclado? Creo que la trabaran wey Creo que era con el 6 Puño, patada, especial, cámara ¿Puedes compilar con el teclado? Debemos de ir a entregarlos a papel Ah, si wey Ah, pues los vamos a entregar y nos vamos a arreglar Ah, la fiesta No se wey ¿Qué diqueo hay? Amigo No se Ah, pero aquí Ah, pendejo pendejo No, no mames Te lo mames ¿Tienes una puntita así? No, me tengo esa Ah, merga No, no No, no No, no No, no No mames Ahorita con Yuriko vas a ver Te la voy a aplicar No, no, no No, no No, no No, wey Es que con esta mamada Es que te digo que estas están más este Como que están más duras wey Entonces por eso no puedo bien Claro que es duras No, no No, no No, no Ahorita banda Yuriko Y van los mios Deplay 3 ¿Se puede conectarlo? Si Pero ese ya no es adaptarlo Ese ya Lo agarro ahí y luego No sé Lleva a tu Lleva a tu una wey ¡Lleva a tu una, diva! ¡Lleva a tu una! Veo ¡Lleva a tu una! ¡Lleva a tu una! ¡Lleva a tu una! ¡Lleva a tu otra! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! ¡Mételo! Se supieron del pinche como que va supuestamente a sacarlos o por la cámara los vas a encontrar ¡Vamos! ¡Vas a estar enchilado! ¡Vete a tomarme! ¡Varga! ¡Viene a ti! ¡Vamos! ¡Vas a salir para los temeros de casa! ¡Varga! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡Ah! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Varga ya! ¡Vame! ¡Vame! ¡Ya palmaste! si verga 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 me gano voy a jugar, me quiero jugar contra ti te voy a ver en la madre ya me acorde de las patadas ahora cual eretro o con china un tagado no tienes a gado pendejo esta si no me acuerdo bien de sus trucos como voy a pintar y ah No, de esas vejas si no me acuerdo bien de esas comas Verga, me sentes No mames, ahorita que te levantaras, te iba a levantar hasta el otro Verga Güey, ¿cuál era el especial Franco? No mames, no mames, no tu puta verga ¿Y qué no vas con cara? Te la pagaste Verga, 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 verga Dale en la madre, es una madre Hijo de tu puta madre Nada me ha seguido, esta veja no me acuerdo, chido güey Eso te dio una mames, eso me lo he hecho Ay, qué pedo Verga Verga, verga, no es el hermano Verga, verga No, no, no mames, ni esto la verga, Ruga No mames, no mames, me cagan que usen esa madre cuando está haciendo un combo Me cagan que es un combo, güey, aprieten esa manguera porque La única forma de cortarlo es dándole un golpe hacia abajo Un patín Un patín gacho Es una percha ¡Hasta el piso! Verga Fijo de la cagada ¡Ere con la cagada! ¡Aguanta Rugal! Ahora aplícate ¿Cuál date wey estábamos en Youtube? Pensé que si sabías que era para que sería F4 wey Verga No es un golpe puta verga ya no ¡Ah! Si le ganan agua wey Verga Verga Si vale verga wey Dicen que se ve como un medio bien castroso wey Ay otra otra gata Verga No mames Ah puta madre No mames con esa vieja Dicen que se ve un nave de bota Vamos a ver si lo puedo No 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 No